Distopía es el nombre de la reciente exposición que protagoniza el artista plástico Juan de la Cruz y en la Galería Jesús Guerrero Galván de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola, sus pinturas y esculturas llevan consigo una inspiración en el concepto que escritores como Aldous Huxley o George Orwell desarrollaron ampliamente hace décadas. Con más de 100 obras ya visibles para todo público, los mensajes de Juan de la Cruz se encaminan a provocar la reflexión en quien las mire, en una época contemporánea donde él considera que las personas cada vez más se conectan gracias a redes sociales, pero se alejan más de quienes le rodean. También en su obra refiere a la transformación de la vida generada por el consumismo, los algoritmos y la búsqueda de atención generalizada en la sociedad. De la Cruz comentó que se siente contento de que por fin su obra ya tenga ese contacto con el público interesado y destacó el recinto en el que se encuentra, lo que para él impulsará el interés que sus visitantes tengan en la obra. No cabe duda que todo depende del contexto, no es lo mismo la obra colgada en una galería chiquita que en un espacio tan amplio que te da permiso y te da la libertad de verla de cerca, de lejos, de todos los ángulos, entonces es una experiencia desde mi punto de vista muy grata. En el corte del listón para inaugurar esta exposición también estuvo José Trinidad Padilla López, director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, quien agradeció a Juan de la Cruz por exponer su obra en el recinto y apuntó a la relevancia que se encuentra en sus cuadros y esculturas. Para nosotros es muy grato poder exponer obra plástica, en algunos casos obra escultórica, en fin, todas las manifestaciones artísticas que puedan ser expuestas en una galería como esta y sobre todo en este caso de un artista que es multidisciplinario, según me dicen que, abarca una gran variedad de expresiones artísticas y de técnicas. Las obras de Juan de la Cruz podrán ser visitadas de 10 a 19 horas. La entrada es gratuita. Con imágenes de Rubén Fraire para UDGTV Canal 44, Eladio Quintero.